Hoy, pero qué más da, pero qué más da, tu amor ya no volverá, nunca volverá. Y yo, que no soy capaz de aceptar la verdad, espero que encuentres a alguien más que si quieras amar. Cuántas veces nos buscamos, pero al final estoy cansado, y si algún día nos encontramos, que sea porque me estás buscando, entonces sabré que eres solo para mí.